Hoy, tengo mi corazón vacío Porque ya no estás a mi lado hermanito mío Hoy, tengo mis sentimientos muertos Muertos, muertos Porque, hermanito mío Ya no te puedo abrazar Ni reír contigo Hoy, hermanito mi mente te extraña Nada sin ti se amaña Y ver, llegar el día de mañana Al abrir mis ojos Y no poderte ver Mis lágrimas no contener Es imposible, es imposible Es imbatible, no es creíble Que tú no estés aquí, oh no, hermanito Te extraño Te extraño Te extraño, te extraño Te extraño, te extraño Yo te extraño, hermanito Yo te extraño, hermanito Te bendiga por siempre Te extraño, hermanito Me consume este dolor Tío Hermanito 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 Hoy, tengo mi corazón vacío Porque ya no estás a mi lado, hermanito mío Hoy, hoy, tengo mis sentimientos muertos 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 Muertos